Mi nombre es Mónica Moraes, estoy a cargo de este módulo para hoy día. Como está convocado, son tres temas, digamos, en los cuales voy a hacer un poco de presentación. Antes se hablaba mucho de los servicios de ecosistemas, pero ese término ha sido relegado y ahora se ha reemplazado mejor la presentación de funciones de ecosistemas, por si acaso. Yo trabajo en la carrera de biología, soy bióloga y actualmente estoy como directora del Instituto de Ecología de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA. Y he sido invitada gentilmente, por ello estoy muy agradecida con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación para participar en este proyecto tan interesante que espero motive a ustedes, que son los jóvenes que van a tomar decisiones muy pronto, precisamente, para tomar alguna carrera, para formarse a nivel profesional. Quiero hacer una introducción que, de alguna manera, ya encadena con otras clases que ya se han dado. Rápidamente, la diversidad biológica o biodiversidad, como se la reconoce, está estructurada en tres niveles. El nivel de los genes es precisamente ese nivel que no lo podemos ver a simple vista, que necesitamos herramientas ópticas, visuales y muchas otras condiciones que podamos registrar, precisamente, cómo varían los organismos a nivel genético. Luego están las especies, que es lo que conocemos, son esas flores, son esas plantas, son esos animales, con los cuales se documenta, precisamente, la vida en general. Y también está este nivel, que es un nivel un poco más macro, que es a nivel de los ecosistemas, y que, precisamente, registra, tal vez, un grado de reconocimiento más de paisajes, de formaciones, de elementos a nivel de la naturaleza. Entonces, lo que visualizamos en estos tres elementos, en nuestros tres niveles, es precisamente cuánto varía estos seres vivos y los ecosistemas. Si enfocamos un poco ahora la importancia de la diversidad biológica, vamos a encontrar que por cada uno de estos niveles vamos a registrar ciertas funciones, ciertos aportes que nosotros nos beneficiamos a la vez, ¿no? Por ejemplo, el ecosistema está estructurado de tal manera, por ejemplo, los bosques, las lagunas, los desiertos, los pastizales, que pueden cumplir varias de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, regulación de gases, por ejemplo, de efecto invernadero, ¿no? O la regulación del agua, la regulación hídrica, la regulación climática, por ejemplo, que tengamos esa protección de no tener estos efectos tan fuertes, por ejemplo, de los rayos ultravioleta, la retención de sedimentos y conservación de suelos, que para nosotros también como especie humana son muy importantes precisamente para, bueno, para desarrollar la producción de algunos recursos que nos interesa, por ejemplo, como los alimentos. También los mismos ecosistemas se constituyen en refugio para las especies, tanto de plantas como de animales, pero generan un efecto a la vez de una belleza estética, es decir, de recreación, y por lo tanto también está relacionado al desarrollo de ciertos pueblos, de ciertas culturas, de ciertas facetas, digamos, más humanas, más socioeconómicas, ¿no? Por otro lado también está el control biológico, es decir, esta relación entre especies va a generar tal vez una dinámica de, por ejemplo, polinización de plantas o control de plagas, ¿no? Por otro lado hay también muchas especies que sirven para curar determinadas enfermedades, no solamente de la especie humana, sino también animal, de otros animales. Podemos también enfocar tal vez materia prima de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, no sé, muchas hojas o muchos troncos de algunos árboles sirve para elaborar papel, por ejemplo. Y finalmente los recursos genéticos que también son constituidos como materia prima, pero en sí es más para ciertas manipulaciones, digamos así, para fortalecer precisamente la resistencia de algunas especies, ¿no? Entonces los tres niveles sirven de alguna manera para que otros organismos vivos tomen ventaja de estas oportunidades. Y tal vez simplemente como una parte más conceptual, este término ha sido acuñado realmente en el siglo pasado, en 1935, y fue el concepto que deriva de esta primera definición todavía es válido, es que tiene que tener una composición de elementos que están vivos, como de aquellas condiciones, aquellos factores que están en el ecosistema, pero que no cobran vida, sino que, por ejemplo, son nutrientes, ¿no? Es el agua, es el aire, y que en conjunto son reconocidos como este ecosistema, ¿no? Entonces muchas veces se ha reconocido que el ecosistema es la unidad funcional básica de la ecología. Por otro lado, se asume que los componentes vivos y no vivos están interactuando permanentemente, ¿no? Es decir, comparten este entorno, es un sitio, es un lugar que a lo largo del tiempo se han adaptado. Y, por ejemplo, entre los mismos componentes bióticos hay animales y plantas o plantas y plantas, ¿no es cierto?, que están coexistiendo a lo largo de la historia evolutiva, por ejemplo, del planeta. Y, por supuesto, vamos a ver a lo largo de estos tres subtemas que tengo a cargo que hay algunas implicaciones en las cuales la especie humana ha tomado tal vez un efecto modelador dentro de los ecosistemas. Entonces no son totalmente naturales, ¿no? El hombre ha empezado a modelar tal vez estos ecosistemas. Pero definitivamente, aunque estemos en un paisaje como este, que digamos, bueno, casi no hay plantas, por ejemplo, de todas maneras hay la implicación que se trata de sistemas que son complejos y permanentemente dinámicos, ¿no? O sea, todo el tiempo están funcionando en todas las estaciones del año, en el día, en la noche, y hay un papel fundamental de funcionamiento de la vida en el planeta, ¿no? El planeta tiene circunstancialmente un despliegue impresionante de tipos de ecosistemas y en todos ellos se está generando estas dinámicas en forma permanente. Por lo tanto, los ecosistemas son un sistema de soporte, es decir, están sosteniendo la vida, pero a la vez, en el caso ya de la participación de la especie humana, también está derivando en actividades económicas, es decir, el hombre ingresa a este ecosistema y toma ventaja de lo que quiera producir. Pero, por otro lado, también hay una gran diversidad de ecosistemas, ¿no? Es decir, muchos decían hasta una gota de agua puede ser concebida como un ecosistema, pero en general lo que se tipifica es que tenemos ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. Entonces, por ejemplo, los terrestres tenemos sobre todo bosques, selvas, matorrales, desiertos, montañas, etcétera. En los acuáticos tenemos ríos, lagos, mares, riachuelos, ¿no? Está el río Amazonas, por ejemplo, ¿no? Y en los mixtos, pues es una interacción tal vez más basada en ciertas dinámicas de incremento del volumen de agua o de la interacción directamente con ecosistemas terrestres, ¿no? Entonces, está mezclada tal vez la definición de estos ecosistemas. Por otro lado, si redondeamos entonces, en realidad estos organismos vivos, o sea, cada planta, cada animal y la misma especie humana está constituida en poblaciones, ¿no? Porque es un conjunto de individuos y estos individuos están interactuando con el medio físico, ¿no? Con el que se relaciona. Entonces, sí hay una asimilación tal vez de esta combinación entre organismos vivos y el medio físico que genera una interdependencia, pero que al final comparten este sitio y es el biotopo que también se conoce, ¿no? Sitio o biotopo dentro del ecosistema. Entonces, estas interdependencias han asegurado que a lo largo de años, pues haya todo un despliegue de relación, de interacción entre organismos y ese medio físico. Entonces, por ejemplo, en un bosque o un sistema acuático, como por ejemplo es considerado el pantanal, ¿no? Un bosque amazónico y el pantanal, aunque el pantanal vendría a ser tal vez una interacción entre ecosistemas acuáticos y los terrestres. Lo que se dice es que, lo que se ha concluido en realidad en la documentación de los ecosistemas es que cambian todo el tiempo. Si nosotros vemos un pantanal, por ejemplo, en la época seca, seguramente los cuerpos de agua van a tener menor volumen, ¿no? O sea, se han desecado versus sitios, momentos en los cuales más bien es el pico de lluvias, ¿no? Es cuando la precipitación pluvial es máxima. Entonces, seguramente se va a delimitar más bien todo este entorno de los ecosistemas terrestres, ¿no? Y se amplía más bien el nivel del agua. Pero la connotación en estos ecosistemas es que hay una adaptación a esos cambios, ¿no? Y hay una resiliencia, quiere decir que hay una capacidad de recuperación. Es decir, si es que hay una fluctuación de agua, por ejemplo, en bosques, pues durante la época de lluvias se va a inundar el piso del bosque. Pero posteriormente va a drenar esa agua. Entonces, hay una oportunidad de recuperar las condiciones normales y de amortiguar mientras no se exceda de límites naturales, ¿no? Los límites naturales hacen que estos ecosistemas mantengan las condiciones a nivel más o menos en equilibrio. Pero evidentemente estas variaciones o estas adaptaciones o estos cambios que se dan en los ecosistemas son impredecibles y mucho más cada vez que miramos hacia adelante o evaluamos hacia atrás. Los cambios climáticos, por ejemplo, antes eran mucho más predecibles, ¿no? Ahora esos ciclos se han vuelto un desastre. Ustedes van a ver que muchas veces las aplicaciones climáticas no funcionan. Va a haber lluvia y no cae una gota de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también es un patrón muy importante para reconocer este ámbito, digamos, de la diversidad biológica, que no hay un modelo para predecir, ¿no?, cómo va a cambiar realmente el ecosistema. Y lo que obedece es que en la formación o en el desarrollo y la evolución de estos ecosistemas a lo largo del tiempo, se han generado múltiples equilibrios, es decir, se ha llegado a acomodar nuevamente las situaciones naturales y normales, digamos, ¿no?, hasta que hay, por ejemplo, una inundación o hay una tremenda sequía, hasta que se vuelva a adaptar y encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, está en función esos equilibrios con base a la interacción que hay entre los organismos de una comunidad, los flujos de energía y este recambio de materiales, ¿no? Todo el tiempo este intercambio entre materia y energía. Y por otro lado, la interacción de las múltiples escalas. Les decía, hasta una gota de agua podríamos reconocer un mini ecosistema, ¿no? Entonces, podríamos reconocer un lago Titicaca, por ejemplo, versus un charco en medio del bosque amazónico, por ejemplo. Entonces, son escalas completamente diferentes de reconocer a estos ecosistemas. Y dentro de esa cadena, tal vez, que está intercambiando entre la energía y la materia, tal vez es un ejemplo muy clásico, tal vez esto ya han llevado, simplemente pueda hacer algunos elementos de repaso, que la pirámide, la base de la pirámide está ocupada precisamente por aquellos organismos verdes, es decir, las plantas son las que fundamentan esta cadena o este ciclo trófico. Trófico quiere decir, trofos quiere decir alimento, ¿no? Entonces, también son reconocidas las plantas verdes como los productores primarios, que a su vez, al ascender en esta pirámide, encontramos ya a los herbívoros, ¿no? Es decir, estos organismos que se alimentan de plantas verdes y que son reconocidos como los consumidores primarios. Posteriormente, los que han consumido plantas van a ser a su vez predados, van a ser consumidos por otro nivel trófico, otro grupo de organismos, que se alimentan de estos herbívoros, ¿no? Y son los carnívoros, precisamente, son reconocidos como los consumidores secundarios. Y finalmente, podríamos llegar al ápice, ¿no? Al vértice de este triángulo y encontrar a los que están descomponiendo la materia orgánica, que ha sido, tal vez, desechada, que se trata de animales muertos, ¿no? De plantas que han sido, que se están descomponiendo. Entonces, ahí tenemos de todo tipo, tenemos desde carroñeros, por ejemplo, animales que se alimentan de carne en descomposición, pero también hay bacterias que descomponen, hay muchos insectos, ¿no? Hay hongos que descomponen, o sea, que hay un grupo de organismos que están descomponiendo, precisamente, toda esta materia orgánica para devolver los nutrientes al suelo, ¿no? Entonces, por eso se llama una cadena, ¿no? O sea, todo el tiempo está repitiendo estos ciclos y está retribuyendo en materia nuevamente al ecosistema. Pero, obviamente, el ecosistema no solamente favorece a plantas y animales, sino, bueno, el mismo, la misma especie humana está catalogada como un animal, solo que es un animal con pensante, ¿no es cierto? Es un animal con inteligencia, supuestamente, pero a veces se equivoca. Miren, precisamente por ello es que hubo muchas discusiones entre los científicos si se concebía que en realidad la naturaleza servía al hombre o el hombre es el que se sirve de la naturaleza. Entonces, por eso es que antes se concebía que el servicio de los ecosistemas era más basado en un valor económico, digamos, ¿no? Es decir, se tipificaba a los ecosistemas con un valor económico porque de allí sacaba el hombre tal vez réditos, ingresos económicos por vender esos recursos o esa materia prima. Entonces, sí se han generado a nivel de las Naciones Unidas muchas compilaciones, muchas guías que hablan precisamente de esta interacción entre los ecosistemas y el bienestar humano, ¿no? Entonces, claro, hay muchas tendencias en realidad, pero si nosotros esquematizamos un poco en función a esta visión tal vez del ecosistema como componente de la diversidad biológica, pues encontramos que hay estructuras o procesos, por un lado, que son concebidos como funciones ecológicas, por ejemplo, qué sé yo, el filtrar las lluvias, cómo transpiran, por ejemplo, las hojas para devolver el agua al aire, cómo se retienen los sedimentos y los nutrientes cada vez que hay estos ciclos, por ejemplo, en los bosques o en cualquier ecosistema y que así va siendo considerado como un servicio, pero en realidad es más un resultado, ¿no? Y de ese resultado, por ejemplo, de tener agua, de tener sedimentos, de tener nutrientes en los suelos, el hombre aprovecha, por ejemplo, para proveerse de agua, que sea agua dulce, que sea consumible, luego la trata, la potabiliza, etcétera, ¿no? Entonces, sí se ocupa de atender la cantidad y la calidad de ese recurso, por ejemplo, ¿no? Y al tener agua, entonces genera un bienestar que no solamente es social, sino también económico, ¿no? Porque por un lado, claro, accede al agua potable, puede alimentarse, es parte de su alimento y por otro lado cuesta, ¿no? O sea, el agua cuesta para poder favorecerse, por ejemplo, ya es una red a nivel de países, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está en juego acá es precisamente la oportunidad de manejar, de conservar y de recuperar estos ecosistemas para que los flujos de aprovechamiento se mantengan también en equilibrio, ¿no? Entonces, llegamos precisamente a tipificar en concreto cuáles son los ecosistemas y esas funciones que nos están dando, ¿no? Entonces, como hemos mencionado antes, los ecosistemas con esos dos tipos de componentes, los vivos y los físicos, ¿no? De alguna manera son concebidos como una oportunidad de aprovechamiento, de uso, de un bien, de un servicio para el hombre que es insumido, es decir, para su utilización, se constituye entonces en una actividad económica y luego genera desechos, o sea, hay un descargo de todos esos aprovechamientos. Entonces, por eso es que se organizan estas funciones de los ecosistemas en tres niveles, ¿no? Primero están las funciones ecológicas, que es el mantenimiento de estos flujos de energía, ¿no? Que habíamos hablado, por ejemplo, cuando hay el tema de los alimentos, hay los ciclos del agua, los ciclos de gases, todos estos componentes del carbono, del oxígeno, del agua, del hidrógeno, de todos los nutrientes en el suelo, todos estos son concebidos como procesos biogeoquímicos, pero también está la modulación del clima y, por supuesto, la calidad del suelo. Pero luego está la producción de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, está el control biológico, la conservación de la diversidad biológica, la materia prima o recursos naturales renovables y no renovables. Entonces, están las fuentes de alimento, ¿no? Están los procesos de polinización y fecundación de plantas, por ejemplo. Y finalmente, entre las funciones están estos sumideros o vertederos, ¿no? Que es más la asimilación que se hace de los desechos. O sea, podríamos concebir, por ejemplo, que aquí en la cadena trófica, pues están todos estos organismos que descomponen la materia orgánica. Pero a veces la basura supera a los niveles de descomposición, ¿no? Entonces, por eso que siempre es en un enfoque de equilibrio que hay que visualizar estas dinámicas. Entonces, si vemos desde otro punto de vista, la estructura del ecosistema va a generar una oferta, ¿no? Porque de alguna manera está compuesto por ciertas especies de plantas y animales que son interesantes. Y por otro lado, va a haber un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, de otros animales, de otras plantas y de la especie humana, por supuesto. Entonces, en el caso de la especie humana, entra en un sistema socioeconómico, ¿no? Porque ahí lo que queremos es precisamente ver si esta demanda va a ser atendida por la capacidad productiva que va a haber en este ecosistema. Y si va a satisfacer esa demanda, entonces va a generar bienestar, ¿no? Pero, por otro lado, internamente la oferta se mantiene en un ciclo permanente, esté o no esté satisfaciendo al hombre, si me entienden. Entonces, aquí todavía, por supuesto, se mantiene todos los ciclos de nutrientes, de contaminantes, de retención de sedimentos. Y todo esto va a seguir, digamos, un proceso que está basado en todas estas condiciones que son naturales, normales dentro de los ecosistemas. Entonces, sí está la pregunta en que si esta oportunidad de oferta va a compensar tal vez esta otra de las facetas, que es que cuando el hombre utiliza al ecosistema, también genera desechos y hasta contaminantes. Entonces, ya virtualmente aparecen estos desequilibrios. Entonces, si queremos un poquito tipificar, ¿qué es lo que obtenemos de los ecosistemas? Alimentos, madera, medicamentos, energía, fibras, la purificación de aguas, la descomposición de residuos, la polinización, la regulación climática, el control de enfermedades. Entonces, por supuesto, está toda esa parte cultural que habíamos hablado antes, ¿no? Está la parte estética, espiritual. Obviamente, también hay un enriquecimiento más espiritual, ¿no? Más humano, ¿quién sabe? Y hasta podemos entrar a esta oportunidad de turismo, ¿no? Ocio, diversión, etcétera. Entonces, estos son, digamos, cómo resumimos las oportunidades que tenemos para aprovechar los ecosistemas. Y virtualmente, si sintetizamos o si ponemos en un resumen, entonces, por un lado, obtenemos alimento y muchos recursos de los ecosistemas, pero es en función a la posibilidad productiva y la recuperación natural. Estos ecosistemas no están solo al servicio de la especie humana, ¿no? Sino para que funcione todo e incluya a todos los organismos y los procesos biológicos y ecológicos en el tiempo y en el espacio. Entonces, van a poder mantenerse en equilibrio mientras la demanda no exceda a la oferta de recursos y bienes. Y esto lleva al otro cápite que está a mi cargo, que es la acción de la naturaleza. ¿Qué entendemos por conservación de naturaleza? Definitivamente, claro, no podemos esperar que la naturaleza esté rodeada en un cristal, en una copa de vidrio y que no la podamos tocar. Pero sí, de hecho, la humanidad tiene que generar acciones para proteger y mantener todos los elementos de la naturaleza, como la propia existencia nuestra, ¿no? De la flora, la fauna, ¿no? Son los animales, las plantas, los paisajes, los ecosistemas, el agua, el aire, el suelo, junto a todo su funcionamiento. Entonces, lo que buscamos al conservar la naturaleza es asegurar que todos estos ambientes naturales se mantengan en el tiempo y que las siguientes generaciones también las disfruten como nosotros las estamos disfrutando. Pero entonces también deberemos evitar que usemos más de lo que se produce y que los recursos se agotan. Entonces, siempre hay este compás de cautela, ¿no? Miren, en función a esta gran organización, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en castellano abreviado con UICN y en inglés es IUCN, simplemente por traducción. Pero se ha constituido esta organización mundial porque se le ha dado ese encargo. Es como una propiedad, digamos, a nivel mundial de vigilar tal vez cuáles serán las condiciones para que se conserve y se valore la naturaleza, ¿no? Al momento ya se han organizado cinco congresos mundiales sobre la conservación de la naturaleza y el encargo que se le ha dado a esta organización es de abordar, valorar, es apreciar la diversidad biológica tanto en valores tangibles, ¿no? Pueden ser los económicos, puede ser el intercambio, el trueque, pero también como los intangibles que hablábamos, toda esta parte cultural es intangible, ¿no? Y también considerar a las especies, los hábitats o si no los espacios de los ecosistemas que están amenazados, la conservación de las especies y las áreas protegidas y la utilización de los recursos naturales en forma sostenible. Entonces, vean que es un encargo a nivel mundial que muchos países le han otorgado a esta organización. Pero tal vez para comprender mejor, con base a un ejemplo, vamos a ilustrar el enfoque de esta conservación de la naturaleza. Entonces, se me ocurre rápidamente que tengamos al alcance el enfoque del alimento humano, ¿no? El hombre puede empezar a generar amenazas y riesgos, inclusive para agotar los recursos naturales. Puede tener en mente la oportunidad de organizar un paisaje y de aprovechar el agua, de aprovechar la madera, de cosechar flores, de sacar todos los recursos posibles, de construir ciudades, asentamientos, de controlar las aguas, de crear represas, etc. Posteriormente, claro, empieza a aprovechar tal vez mucho más de lo que es. Imagínense, para que estos árboles lleguen a ser adultos deben pasar 500 años, ¿no es cierto? Y de una sacamos todo. Y entonces acumulamos esa riqueza simplemente para aprovechar los rébitos en poco tiempo. Y un paisaje de la Amazonía puede quedar rápidamente de esta manera, ¿no? Un borde maravilloso con un bosque natural y toda esta parte transformada. Entonces, si saqueamos los recursos sin medida, vamos a tener un esquema. Miren, así podríamos considerar a la naturaleza con todos sus componentes. Y si empezamos a sacar algunos de esos recursos en forma extractiva, es decir, sin límite, sin consideración a la regeneración, restauración, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a agotar la oportunidad de uso de estos ecosistemas y de la misma naturaleza. Entonces, sí tenemos que prever que hay consecuencias y que muchas de ellas pueden ser irreversibles. Es decir, no hay retorno. Por ejemplo, si saqueamos estos bosques en su estructura y sacamos los animales, las plantas, entonces también afectamos al funcionamiento de los bosques. Los suelos van a ser expuestos directamente a erosionarse con el aire, el agua, el viento, y se van a incrementar mucho más los impactos de las sequías. Entonces, así se reducen los ciclos de agua y esta zona de amortiguamiento que generan los bosques, por ejemplo, contra la radiación ultravioleta y que inclusive nos protege a nosotros. Y más aún, se habla de ríos en los doceles de los árboles. Hay una circulación desde el vapor que viene de los océanos que avanza a nivel de las nubes, intercambian la humedad, llegan a los Andes, chocan con las cabeceras del Amazonas y siguen alimentando hacia el sur la humedad y rigando hacia el sur y el sudeste del continente. Más aún, el Amazonas distribuye la lluvia entonces por toda Sudamérica. Entonces, podríamos generar todo un desastre a nivel del continente cuando consideramos, por ejemplo, el tema de la deforestación. Y por otro lado, miren, la necesidad, la demanda que está solicitando la especie humana se ha incrementado mucho más. Si ustedes ven, esta es la curva de incremento en la población, en la demografía de la especie humana. A lo largo del tiempo, desde 1750 hasta el 2050, como una proyección de futuro muy cercano, solamente son 30 años más, pero fíjense, desde 1950, la curva se ha disparado en forma abismal. Y por otro lado, esto que creen que ha generado con el alimento, ha generado también un incremento de la producción agrícola desde 1970. O sea, en este periodo, como se ha incrementado, pues toda esta gente necesitaba ser alimentada. Pero una parte de la producción agrícola no podría ser, no ha sido sostenible porque han empezado a generarse muchos procesos de salinización, de desertificación y agotamiento de recursos acuíferos. Porque, claro, la napa freática, que está bajo la parte agrícola, también ha sido afectada con los pesticidas, con todos estos elementos químicos. Pero miren, esto es lo que más espanta, en realidad, en la proyección que tenemos ahora. Solo el 10% del planeta tiene aptitud agrícola en términos naturales. Y el hombre lo que está haciendo es transformar la aptitud del resto para organizar cultivos mecanizados con muchos nutrientes y dependientes realmente de un trabajo con producción masiva. Pero la especie humana ha colonizado desde miles de años nuestros paisajes. Hay evidencias de ocupación. Bueno, todo esto seguramente ya han visto en la parte arqueológica. Tal vez han conocido esta ruta que ha habido desde el Cusco, por ejemplo, cruzando por Potosí y llegando hasta todo el desemboque de ríos de la Plata hacia el Atlántico. Y todo esto tiene un sello, tiene una evidencia, tiene un vestigio. En la misma Amazonía, tanto boliviana como brasileña, se han encontrado rastros de civilizaciones maravillosas que han elevado el relieve en la Amazonía y han producido, claro, de acuerdo a esa demografía humana que no excedía realmente a la producción vigente, tal vez, de la naturaleza. Entonces, se habría esperado que esas civilizaciones han trabajado con sistemas de producción sostenible y han cuidado la capacidad productiva de la tierra. Entonces, muchos pueblos indígenas han identificado esos ecosistemas, esas plantas y animales que fueron útiles para sus asentamientos y en esos relieves, en esas plataformas que han elevado en la Amazonía, que siempre es muy plana, tal vez, o es ondulada, pero realmente el declive es muy bajo, ¿no? O sea, son tal vez tres centímetros en una línea de siete kilómetros de extensión, realmente es casi plano. Pero lo que hemos aprendido de esos sabios, de esas tradiciones, de esas culturas, es que han seleccionado las especies y las han ido trabajando, cultivando, domesticando, para generar mejores variedades y cultivares, ¿no? Inclusive también animales han criado. Las prácticas y conocimientos de estos pueblos han sido transmitidos entre generaciones y hoy en día algunas especies han sido producidas en forma masiva y hasta industrializada. Tengo unos cuantos ejemplos. El maíz, ¿no? El maíz es una fantasía de todas las variedades que hay y que no solamente, claro, el pariente más antiguo está en México, pero a lo largo de los valles interandinos, en toda Centroamérica, se han generado tantas variedades propias en los sitios, en los ecosistemas, se han adueñado las comunidades humanas, tal vez, de cada una de estas variedades, se han identificado culturalmente con ellas. Otro caso son las papas, ¿no es cierto? Tenemos una variedad impresionante de variedades, más que especies, en realidad, y están también apropiadas por las comunidades. Y otro caso que es maravilloso, delicioso, es el caso del chocolate, ¿no? Hay muchas especies que están relacionadas con el género teobroma, que es el género del cacao, teobroma cacao. Y miren, ahora ya estamos hablando de producción industrial, pero existen todos estos parientes silvestres que están todavía permanentes en la Amazonía y en el subandino, compartido entre Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, ¿no es cierto? O sea, que es un entorno maravilloso para estas especies. Pero así como la ocupación humana, mire, está al final de la época geológica, es decir, miren, nuestro planeta tiene 4.500 millones de años y la evolución que ha ido generando con la vida presente, digamos, en el planeta, por supuesto que ha ido variando a lo largo de todos estos millones. Y hasta que ha llegado la especie humana es que, claro, nos encontramos en el cuaternario, pero en ese cuaternario tal vez se han intensificado mucho más los eventos de los cambios y las modelaciones a nivel de la diversidad biológica. Si tomamos en cuenta durante ese cuaternario, el impacto humano ha sido impresionante, ¿no? Pero a lo largo de un evento más natural, estos triángulos que ustedes ven en amarillo se refieren a las extinciones masivas de la diversidad biológica. Y solamente cuando el hombre ha llegado, estamos entrando ya a una que estamos acelerando para un siguiente evento masivo de extinción de especies. Y ya está ocurriendo. Entonces, sí estaríamos hablando tal vez, en este caso estamos hablando de géneros, de especies, de plantas, por ejemplo, que están llegando a una disminución permanente, ¿no? O sea, claro, hasta aquí tal vez son los eventos naturales y desde que entra el hombre, pues, ha incrementado tal vez esa oportunidad de extinción. Entonces, si resumimos, miren, fíjense con este contraste, entre 1937, la población mundial estaba en 2.3 billones de habitantes. El carbono en la atmósfera, que ustedes saben, es un contaminante impresionante, estaba en 280 partes por millón. En cambio, la vida silvestre, es decir, toda esta diversidad biológica todavía mantenía un 66% de su composición en plantas y animales. En el 2020, ya son casi 8 billones de habitantes humanos. El carbono se ha casi duplicado, pero está reduciendo a casi la mitad la vida silvestre. Entonces, eso tiene que llamarnos a ciertas reflexiones. Y, por supuesto, considerar que existe una crisis de diversidad biológica, ¿no? El hombre ha incrementado tal vez esa oportunidad de mantener tal vez nuestra riqueza de especies. Y más bien, ya se habla de extinciones anuales entre 20.000 a 50.000 especies por año. Es demasiado. Y, claro, todo está con todos estos ejemplos, pero encabeza precisamente la destrucción de los bosques naturales, ¿no? La misma sobreexplotación agrícola ganadera. Uy, aquí ya tenemos que empezar a disminuir la carne roja, chicos, chicas. La introducción de especies exóticas, tal vez no ha sido casi nada evaluado en el país, pero también tenemos esos procesos. El eucalipto, por ejemplo, es una especie exótica, ¿no? La construcción, por ejemplo, de represas, de estas mega obras a nivel de muchos ecosistemas y paisajes también generan. Y los monocultivos, ¿no? La soya, el algodón, etcétera. Entonces, sí estamos en una crisis. Y, claro, de alguna manera estamos en una carrera contra la misma extinción de la diversidad biológica. Entonces, por un lado, siempre ha estado entre estas dos opciones, ¿no? Tenemos que aumentar el conocimiento para documentar la diversidad biológica, pero a la vez tenemos que hacer esfuerzos para conservarla, ¿no? Podemos organizar áreas protegidas. Bueno, Bolivia tiene casi un 20% de áreas protegidas. Tenemos que tener jardines botánicos, colecciones vivas de semillas, Proimpa, Pairumani. Hay varias organizaciones en el país que están conservando, pero es todavía insuficiente el esfuerzo que se hace, ¿no? Entonces, ya se habla, por ejemplo, del antropoceno, porque, claro, el hombre es el que está, tal vez, modelando a su conveniencia todo el paisaje, todos los ecosistemas, todo el planeta, y está generando muchas consecuencias, ¿no? Que, bueno, no es necesario que las repita, pero definitivamente ya se cataloga, entonces, como una época geológica, una era geológica, en la cual sí se está hablando de si tendremos o no un futuro sostenible para seguir aprovechando y seguir alimentándonos todos, ¿no? De forma equitativa. No tenemos una gestión agroecosistémica de la biodiversidad, entonces, necesitamos apostar por reconfigurar paisajes, reconocer las oportunidades territoriales o agrícolas o ganaderas que tengan los paisajes, e inclusive reinterpretar esa huella ecológica que estamos generando impactos, ¿no?, a nivel de sectores o de territorios. Y, claro, es súper importante adaptar todo nuestro esquema productivo basada en el funcionamiento mismo de los ecosistemas. Hay límites para hacer esos cambios, ¿no? No es que es un cambio y una adaptación sin ningún tipo de delimitación o definición. Todos los ecosistemas tienen un máximo, digamos, de funcionamiento, ¿no? Entonces, aquí el riesgo es inminente para muchos ecosistemas. Y, por supuesto, esto genera también impactos a lo socioecológico también, ¿no? Entonces, en este acápice podríamos resumir que hay que reconocer que hay un vínculo más estrecho entre las dinámicas ecosistémicas basadas en la biodiversidad y hasta esta creatividad de producir alimentos y materias primas. Un sistema agroalimentario sano se basa en ecosistemas saludables y una articulación social consciente y coherente con su funcionalidad, es decir, la funcionalidad de los ecosistemas saludables, ¿no? Y, bueno, para completar tal vez el trío, ¿no?, de estos temas, está Bolivia como hotspot de la biodiversidad. No sé si les suena este término, pero se ha ejercitado muy recientemente, miren, se ha publicado en el 2000 en realidad, que se deberían reconocer a nivel mundial ciertos sitios que son los puntos calientes, los puntos críticos, los puntos más importantes para la diversidad biológica y hasta el momento se han reconocido 25, ¿no? Ustedes ven con diferentes colores, ¿no?, todos estos, cada uno de estos 25 puntos críticos o calientes de la diversidad biológica y que en general solamente ocupan el 1.4% de la superficie del planeta. La mayor parte está en ecosistemas terrestres, pero toda esta parte de la Polinesia y del sudeste asiático sí está precisamente entre ecosistemas marinos y terrestres, ¿no?, muchas islas. Fíjense, en este 1.4% se concentra el 44% de las plantas vasculares y el 35% de cuatro grupos de vertebrados. O sea, realmente es impresionante, visualicen en Sudamérica, nuestra maravillosa Sudamérica, que estamos, por ejemplo, en relación a los Andes tropicales y el Cerrado, ¿no? Bolivia está entre estos dos grandes hotspots, estos puntos críticos para la diversidad biológica. Entonces, si vemos a nivel de concepto, un enfoque para conservar, entonces, esta diversidad biológica es identificar estos puntos críticos y que, en definitiva, han basado la identificación de estos puntos en la alta concentración a nivel muy llamativo de especies que son endémicas, es decir, que son únicas en el mundo, y además que experimentan una pérdida excepcional de hábitats o de ecosistemas y de especies. Pero, evidentemente, estos espacios a nivel del planeta que han sido identificados como interesantes para la diversidad biológica, está más enfocada a nivel de las especies, ¿no? No está enfocado a los ecosistemas y tampoco a la parte de los genes, porque ustedes ya saben que es mucho más complejo. Y Bolivia, como decía, está mucho más influenciada por esos dos grandes espacios, ¿no? Los Andes, entre ambas cordilleras, que está al oeste del país, y el cerrado, que se asienta sobre el escudo precámbrico que compartimos con Brasil y que es un espacio muy antiguo, tiene la edad del planeta prácticamente, es una roca que tiene 4.500 millones de años. ¿A qué se refieren las especies endémicas? Si ustedes, tal vez es la primera vez que oyen, no sé, pero es un término muy utilizado en biología y que indica que se habla de una distribución muy restringida de una especie, puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser un hongo, etcétera, que además se encuentra en forma natural y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Entonces, cuando se indica que una especie es endémica de esa región, significa que solo es posible encontrarla de forma natural en ese sitio o lugar de origen que, bueno, provee del hebreo, ¿no? El endemismo. Ahora, si decimos que una especie es endémica de Bolivia, entonces decimos que solo se encuentra en Bolivia y al ser única en el mundo, su conservación es de interés planetario. Pero, obviamente, no necesariamente está en todo Bolivia. O sea, dentro de Bolivia puede estar en un ecosistema, en un sitio, en un valle interandino, en una laguna, ¿no? O sea, no es que está en todo Bolivia. No es una condición para la especie endémica. Aquí tengo algunos ejemplos de las especies endémicas en Bolivia, ¿no? Hay un cactus del Brasil, esta es una anacardiacea, una especie parecida o emparentada con el mango, con el pistacho, que las dos son introducidas. Esta es nativa de Bolivia y está en los valles interandinos. Esta paraba de frente roja, que está en los valles interandinos. Tenemos el bufeo de río del Amazonas, que es una especie boliviana, una ranita que es considerada una ranita cristal porque es transparente, ¿no? Y, bueno, este escarabajo, que es también endémico, que está entre los yungas y valles interandinos secos. Bueno, entre las plantas, por supuesto que tenemos una diversidad. Yo soy especialista en palmeras, entonces, por supuesto que me ha interesado y hemos publicado precisamente en el 2018 este trabajo sobre las especies endémicas de Bolivia. Están casi por las 3.000 especies, ¿no? Pero además de estas especies únicas, también es interesante en general la diversidad biológica que sea elevada, ¿no? La connotación de animales y plantas en la región tropical sudamericana es especialmente interesante. Si bombardeo con algunas figuras, si empezamos con animales, bueno, podríamos empezar con familias, con picaflores, peces, felinos, loros, escarabajos, monos, águilas. Y, bueno, tenemos un conjunto maravilloso de especies que es un punto de encuentro que favorece a Bolivia. Y lo mismo sucede con las plantas, ¿no? Las heliconias o el patujú, como se lo conoce, las frutas amazónicas. Por este lado, las plantas relacionadas con el tumbo, con el maracuyá o algunas que son consideradas más verduras. Tenemos las cactáceas o los cactus. Tenemos las palmeras, por supuesto, las especies de compuestas o asteráceas. Tenemos las begonias, que son plantas con flores hermosísimas. Las orquídeas. Y, en general, pues tenemos, por supuesto, paisajes donde están predominando todas estas plantas. Pero fíjense que la tendencia a nivel del continente es súper interesante. Los colores más rojos para el caso de las plantas vasculares es precisamente en los sitios donde tenemos más de 5,000 especies por 10,000 kilómetros cuadrados, en el caso de las plantas. A Bolivia le llega menor distribución, tal vez. Pero, claro, no competimos con el Ecuador, que es la línea ecuatorial con mayor riqueza, tanto en plantas vasculares como en vertebrados. Y, en el caso de los vertebrados, fíjense que es una tendencia similar. La parte roja, pues está concentrando la mayor riqueza de especies. Pero, en la repartija nos llega una buena distribución. Y así, si hablamos de las plantas en Bolivia, pues aproximadamente tenemos un total de 27,000 especies. Aquí estamos rodeados de todos los departamentos con sus plantas, sus especies nativas. Entre las plantas vasculares, pues tenemos un estimado de 20,000 especies. Luego, entre las no vasculares, tal vez estos números se van incrementando, tal vez, especialmente en el caso de las algas, que están muy poco estudiadas. Y para animales, lo mismo. En invertebrados, tal vez 12,000 es poco. Pero, en vertebrados, son casi 3,000 especies y que se distribuyen de esta manera. Mamíferos, aves, casi 1,500, etcétera. Y, bueno, igual los departamentos con sus respectivas faunas o riquezas de animales. Pero, en el contexto mundial, Bolivia conforma, junto a otros 14 países, el 70% de la diversidad biológica del planeta. Está entre los 10 países más diversos de vertebrados. Es el quinto país más rico en aves. Y está en el puesto número onceavo, con mayor número de plantas. Y, además, de ocupar el sexto sitio para Sudamérica. Si hablamos de Madivi, ¡guau! Entonces, claro, es un coloso de la conservación. Hay 314 especies de peces, 5,515 de plantas, mamíferos 265, ranas con 109, aves 1,028, reptiles con 105 y mariposas con 1,188. Entonces, en síntesis, lo podemos encontrar con todo este panorama. Es que, en realidad, Bolivia es biodiversa en plantas, animales, ecosistemas y paisajes. Las dinámicas, en realidad, que nosotros estamos conociendo ahora, viajamos al campo y encontramos todo eso en el territorio de nuestro querido país, en realidad, son el resultado de muchos procesos históricos y evolutivos. Y encierran en sí un patrimonio natural que es muy valioso y que debemos atesorar y debemos aprender a cuidar. Y, claro, el mantenimiento y preservación de especies endémicas y únicas en el mundo, en realidad, es definitivamente una responsabilidad para todos, ¿no? Estemos o no estemos, seamos o no seamos biólogos, no es una tarea que solamente englobe a una profesión. Es realmente una responsabilidad para todos, ¿no? Y, bueno, quiero terminar tal vez esta presentación con la opción que me han dado de compartir tal vez estos enfoques basados en ciertas tendencias que se están dando, que de repente se convierten en una oportunidad también para la investigación y donde las distintas profesiones nos podemos aliar, ¿no? Nos podemos convenir en una capitulación tal vez de trabajo en equipos y así con los nuevos bachileres, con los nuevos pensantes, con los nuevos profesionales que vamos a empezar a formar, para que podamos también tomar ventaja para repartir mejor el conocimiento en el sentido de asesorar, tal vez de volcar en una forma más eficiente el que se tomen buenas decisiones a nivel del país, ¿no? O sea, tenemos muchos símbolos, tenemos tal vez muchos casos emblemáticos en el país que, claro, en una hora es un poco difícil, digamos, de tomar en cuenta a nivel de detalle. Están las oportunidades de muchas carreras en la UNSA, por supuesto, y, claro, el acompañamiento de una colaboración entre facultades, en este caso, la de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, de donde yo vengo, es algo que está creciendo, se están dando muchas opciones para desarrollar precisamente proyectos de colaboración y creo que esto va a involucrar tal vez, no sé, la generación más nueva, más innovadora, a eso que estaba apostando un poquito, ¿no?, a la creatividad de buscar tal vez soluciones más inteligentes a lo que está sucediendo ahora y que no podemos dejar de tomar en cuenta. Bueno, tal vez quedan unos cuatro minutitos, si es que alguien quiere lanzarse con una preguntita o no se puede. Muchas gracias a todos. Gracias. Creo que no hay, no hay, no hay preguntas, no hay nada, ¿no? Ahí nomás nos quedamos, entonces. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.